Buenas! Que pedo? Que onda? Cómo tiene los cubrebocas? 40 el que guste 40 el que guste? 40 es 2x80 si se anima 40 es 2x80? Que buena promoción A ver de cuáles tiene? De esos negros también están en 80? O los que tienen la figurita igual? 40 lo dejo para que lo lleve En 40 si por eso, pero son 2x80 2x80 la promoción que tengo ahorita Bueno a ver Denme uno de los negros 40 pesos? Cómo? 40 pesos el cubrebocas? No si, pero lo metiste aquí Ah si en la bolsita Para que la infección El virus que anda pues para que no No si, pero ya le sopló Cómo? Ah es que le sopló para que se infle Y ya entra fácil pues Ya no batallo Pero supuestamente que tiene que venir Esterilizado limpio eso pues Y me lo estaba ya dando con aire Ya le metió la mano No oiga No oiga pero es que estos cubrebocas Traen filtro y todo eso No, vieron que bonito quedan A ver 40 pesos esta regalado el cubrebocas Si no 40 pesos y se lo lleva aire Eh? No mire Mejor denme otro porque ese ya le sopló Ya le echo aire pues Le doy otro entonces? Si porque ese ya trae De usted pues Me quiere vender uno todo cochino La idea todo babeado Miguel we A ver le oiga Pero me estas dando el mismo cubrebocas? No este es otro Como es otro? El otro venia en bolsa esta Ajá Este es otro Viene en otra bolsa Es que todos están en bolsa Pues se parecen pues todos son negros No pero yo quiero mejor uno de los de allá pues De lo que sin Porque me estas dando el mismo pues Es que esos son de exhibición oiga Este ya pues ya lo traje para allá y para acá Ya no lo puedo poner ahí otra vez pues Pero pero me lo esta dando con saliva carnal No oiga es puro viento lo que le echo Pfff Ponte le ve saliva Mire Puro viento No la neta no No se hace porque si Lo va a comprar si o no Tengo un chingo de cosas que hacer oiga Que No pues como te lo va a comprar wey Usted diga si lo va a comprar si no para seguir embolsando Porque todo embolsando Y vieron que machín se batalla para inflar la bolsa Mira Entonces a todos A todos Le hace lo mismo Para que Todos vienen empaquetados igual pues Si Para que entre si es el proceso que lleva pues le sopla Le sopla lo mete y se doble Ya no le entra ni una No Pues para eso mejor me compro una de la farmacia Ah págale como quiera No pues hombre Si no lo voy a andar comprando Esto es Llego la chinga